Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si nos pescan realmente, estamos haciendo una copia de Radio Activa, es ilegal, yo sé, es ilegal, pero vamos a ver si nos ponen la canción que estamos pidiendo a Spider-Jane, que es Ruby Sin Dejar, estamos en forma directa, vamos a ver que pasa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Exactamente, despacio especial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!